Yo fui allá a San Juan, a la Mata de Falfán, donde un amigo que yo venía cercao, se llama Jacinto de Olio, me llevó donde un brujo, que le dicen el toro, de la Mata de Falfán, y me estafó con unos dos millones de pesos. Él ahora me ha estado amenazando, yo temo por mi vida y por mi familia, que me dijo que me iba a hacer daño, y que yo quiero que Jenny Berenice y las otras autoridades, el Presidente de la República, el Jefe de la Policía, las autoridades de San Juan, de la Mata y de Lía Piña, que me ayuden a recuperar mi dinero y a ver qué yo hago con ese señor. Yo no quiero que sigan haciendo lo mismo con otra persona, como él mismo a mí no sabe cuántas personas, nada más, ya he hecho daño. ¿Cómo fue que lo estafó? Cuénteme. Yo fui allá donde el amigo y ahí me llevó donde él, y me hizo un trabajo, y cuando yo le llevé el dinero que me exigió, yo le llevé dos millones de pesos, se los fui llevando en estapa, por parte, la última cantidad que le llevé fue un millón de pesos en efectivo, para darme otra cantidad de dinero, y después no apareció el dinero y se quedó con el dinero mío. Ahora yo lo que recibí amenaza, no me quiere devolver mi dinero. Dijo que lo quiere matar a usted, ¿cómo fue? Sí, él dijo que va a matar a mí y a mi familia también.